Sí, más que nada estoy muy dolido y sorprendido por esta situación que desembocó en la asamblea del día 24. Sintéticamente te respondo de que comenzado este proyecto nuevo del club, me acompañó mucha gente, como lo dije anteriormente, con su respectivo documentación y pago, tengo acá los recibos provisorios, en reunión de comisión directiva se decidió rechazar, sin motivos valederos, esa cantidad de socios, y ahí empezaron los problemas, ahí empecé a percibir que en el medio había muchos intereses personales y políticos, entre otras cosas, asistimos con un escribano, acá tengo la copia, con 15 personas, buscando una respuesta, no recibimos esas respuestas, el secretario del club, vía telefónica, le manifestó al escribano que el rechazo de los socios se trataba por disidencias internas de la comisión y por motivos políticos. Transcurridos unos días, una persona de la comisión directiva se reúne con una persona llegada a mí para buscar una solución a este problema, se acuerda de palabra que iba a haber una lista única y que se le iba a dar ingreso a los socios. Ese acuerdo consistía en que no estaba en discusión mi presidencia, mi futura presidencia, y vuelve a insistir el ingreso de los socios. Yo no acostumbrado a las chicanas políticas, confiando en la palabra que se me había dado, empecé a trabajar en el club, aportando jugadores, haciendo un aporte económico para que el club tenga los materiales que corresponden en la pretemporada, un proyecto del club, que lo tengo acá, empecé a hablar con algunas disciplinas, me encontré con una realidad bastante complicada, más que nada con las disciplinas que están desoladas, sin apoyo de ninguna especie, varias iniciativas de gestiones para beneficiar a las distintas categorías del club, como en los edilicios, y bueno, 86 horas antes de la asamblea, del 24 de febrero, donde se tiene que homologar la lista, nos encontramos con la sorpresa que toda la gente que me acompañaba, inclusive mi persona, estábamos fuera de esa lista. O sea, no se cumplió con lo que se había hablado. Vuelvo a insistir, fue de palabra, ¿no es cierto? Ese hecho nos sorprendió, nos dejó sin tiempo para ni siquiera intentar armar algo. ¿Por qué? Porque hasta ese día no se me dio ingreso al padrón, como aquella vez en agosto. Al no tener acceso al padrón, imposible, no tenía los socios recibidos. Así que, la verdad, una situación bastante incómoda, decepcionante. La asamblea se adelantó unos 30 días, entiendo por qué ahora. La asamblea no tuvo un poder de convocatoria como correspondería a un club del prestigio de estudiantes. Fue mínima la cantidad de personas que hubo. Evidentemente, a la comisión directiva no le interesó que los socios se interesen de participar en esa comisión, en esa asamblea. Y te digo por qué. Diariamente me encuentro con gente en la calle y la gente me pregunta cuándo es la asamblea. Está bien que la asamblea se convocó por los medios, pero vamos a convenir que no todo el mundo lee una convocatoria en el diario. ¿No es cierto? Creo que las prioridades del elector son otras. Entonces, ¿qué tendrían que haber hecho, creo? El día que iba el cobrador, una cartita notificando al socio que iba a haber una asamblea. Evidentemente, no le interesa a esta gente que el socio participe de la situación por la que está atravesando el club.